En desarrollo de las fiestas de Cartago se realizó por primera vez un evento fitness de carácter nacional en el que uno de los más grandes expertos en el tema dictó una charla entre amigos amantes de las artes físicas que buscan mantener una buena calidad de vida y garantizar una vejez más sana. Contamos con 220-230 asistencias, personas de Cartago y de pueblos aledaños, gente de Pereira y Armenia vino y asistió a este evento tan importante, de tan gran magnitud y gracias igualmente otra vez nuevamente a Carlos Andrés Londoño Zavala que nos dio esa oportunidad de poder realizar este evento. Estamos muy felices y esperamos poder continuar con esta actividad aquí en Cartago y volverlo masivo, que es lo más importante. El fitness es un estado general de salud que explora la capacidad de practicar ciertas actividades físicas ocupacionales y actividades cotidianas para mantener bien física y mentalmente. El fitness es un movimiento, es un movimiento de personas que quieren verse mejor, que quieren sentirse mejor y que quieren cuidar su salud y eso es lo que venimos a compartir en estos espacios, espacios, una forma de cambiar ciertos hábitos que nos acerca un poco más a vernos de la manera que nos queremos ver con más músculo, menos porcentaje de grasa corporal, pero lo más importante a ser longevos, a llegar con salud, a llegar un poco más enteros a nuestra vejez. Por eso el fitness está muy ligado al bienestar, que se conoce como wellness. El fitness solo trae beneficios para la salud y hace sentir bien a quien lo practica. El más importante es que mucha gente nos ve solo como unos musculosos ahí que no sabemos nada y ustedes no imaginan lo que hay detrás de un cuerpo bien construido y con salud. Hay mucho conocimiento, tenemos que leer mucho, tenemos que capacitarnos mucho, entonces ese es el paradigma más grande que se rompe, pero adicionalmente también rompemos con paradigmas de la industria, porque lo que venimos a discutir en estos espacios se discute con base a la ciencia, al conocimiento, a la evidencia, no a los mitos. Antes había muchos mitos en el deporte, que no coma carbohidratos en la noche, que no haga estas pesadas así, sino haga estas pesadas así. En otros básicamente estamos rompiendo esos paradigmas. Estamos diciendo a las personas que hay que prepararse, que hay que estudiar. Una práctica que va acompañada de una sana alimentación. La gente está totalmente enseguecida, sobre todo en la parte de reducir sus porcentajes de grasa corporal y creen que el milagro de bajar grasa ocurre con un suplemento, ocurre con una pastilla mágica, ocurre sin cambiar hábitos y eso es totalmente falso. Y eso lo hablamos en estos espacios, por eso rompemos paradigmas. La alimentación juega un rol protagónico en los cambios que usted quiera tener a nivel físico y por eso, para reducir sus porcentajes de grasa corporal, no hay nada mejor que comer menos de lo que usted necesita. La gente que no baja de peso es porque come más de lo que necesita, entonces el cuerpo empieza a acumular grasa. Entonces, primero, coma menos de lo que necesita y segundo, sea más activo.